Comienza en Costa Rica, un juicio contra cinco personas acusadas de dirigir una red ilegal de tráfico de órganos para extranjeros, en particular israelíes. Cuatro médicos costarricenses y un comerciante de origen griego, se dedicaban a captar personas pobres, que estuvieran dispuestas a vender sus riñones, por un manto de entre 6.000 y 20.000 dólares, comprados principalmente por ciudadanos israelíes y también clientes europeos, que ofrecían hasta 100.000 dólares por cada órgano. Las cirugías para extraer los órganos, se llevaron a cabo en algunas de las clínicas privadas en Costa Rica, que cada año atraen a miles de extranjeros para el turismo médico de tipo barato. La Fiscalía y la Policía Judicial, desbarataron la red en 2013, con la detención de los cinco involucrados, después de realizar 14 trasplantes de riñones. Un reportaje de investigación del New York Times de 2014, reveló que ciudadanos israelíes viajaban a Costa Rica, para pagar a los locales por sus órganos. Los acusados se exponen apenas de 6 a 10 años de prisión, por el delito de trata de personas, pero en el caso de los médicos, podría aumentar a entre 8 y 16 años, porque la ley penal castiga como agravante el aprovechamiento de la profesión no cargo para delinquir.